Al hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar, fue trasladado John Salas, quien recibió un malletazo en el brazo izquierdo a mano de un sujeto que lo acusó de intentar robar un caballo de su propiedad en el barrio El Carmen de esta ciudad. El herido quedó tirado bañado en sangre en la terraza de una residencia de la mencionada zona, ubicada en la zona céntrica de esta ciudad. Varias personas, al igual que la persona que lo atacó, lo señalaron de robar el equino. De escenas de moradores acudieron al lugar y grabaron la escena cuando Salas se desangraba. Luego de varios minutos, una ambulancia con un equipo de paramédicos lo condujo al centro asistencial de mayor nivel, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico en la extremidad superior lastimada. En tiempos de confinamiento, llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Gracias. 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 Gracias.